A partir de este momento te proponemos una experiencia refrescante, un tiempo de radio único con voces diferentes, una visión global desde un punto de vista local. Aquí comienza Astiestem. Aquella era la lluvia dura diluyendo nuestra fantasía, nuestro concepto de realidad. He visto cosas que no, que no creeríais, un tiempo en el que solo avanzaba la tecnología, vi cientos de corazones a banderar nuestra causa. Hola, bienvenidos amigos oyentes, amigos espectadores a una nueva edición, a un nuevo episodio de Astiestem, el programa que os acompaña cada semana con un nutrido grupo de colaboradores que vienen a contarnos historias diversas, historias distintas, cada uno de ellos. Y como no queremos robarles ni un solo minuto a nuestros invitados, vamos a comenzar marchando hasta la capital de la provincia, hasta Huesca, para hablar en el programa de hoy con la profesora de filosofía Bea Ciria. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Qué tal estamos todos? ¿Cómo va Bea, por Huesca? De momento, aguantando el temporal. Aguantando el... Menos mal que es un temporal, pero sin agua, por lo menos hasta ahora. Ay, Dios mío. Bueno, creo que hoy deberíamos advertir a los oyentes, como hacían los programas de televisión antiguos, cuando era la televisión en blanco y negro y solo había un canal, ponían un rombo o dos rombos en la parte superior derecha de la pantalla para decir si el programa era para todos los públicos, para mayores de 16 o para mayores de 18. Porque creo que la historia que nos vas a contar hoy, bueno, tiene un poco de todo. Yo creo que deberíamos poner los dos rombos. Es truculenta, pero porque trata uno de los temas que han salido en todas las culturas, que es el problema del incesto, sobre todo para denostarlo. O sea, ninguna cultura ha aceptado el incesto. Que yo tenga noticia, en todo caso, los faraones egipcios, ellos sí. Ellos sí, pero solamente los faraones, los demás no. Escucha, la sección se llama Mitos y Ritos y cada vez que aparece por aquí, Bea, nos lleva a mundos, iba a decir, de fantasía, pero de fantasía tienen poco, porque todas las cosas que cuenta después se trasladan también a la vida cotidiana de nuestros tiempos. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Vamos a entrar en materia. Pues, bueno, dejamos pendiente temas anteriores, el tema del destino, y dado que prometo todo lo que cumplo, pues vamos con el mito de Edipo. Edipo. Edipo rey. Pues cuéntanos la historia. Vamos a por ello. Bueno, cuando Edipo nació, su padre, Layo, rey de Tebas, vecina y rival de Atenas, y tebano, de ocho apellidos tebanos, por lo menos, lo llevó al oráculo de Delfos, para que Lapitia revelara el destino que Helado había dictado para su hijo. Según Sófocles, uno de los tres autores de tragedias griegas, Lapitia anunció que ese niño mataría a su padre, Layo, y se acostaría con su madre, Yocasta. Para impedir que se cumpliera tan funesto oráculo, Layo ordenó a uno de sus criados que se deshiciera del bebé. Al criado le faltó valor para matar al niño y lo abandonó en el monte Citerón, cerca de Tebas. Lo ató por los pies a un árbol y apretó tanto los nudos que al niño se le hincharon los pies. Fue recogido por una familia de pastores, quienes le pusieron el nombre de Edipo, que en griego significa el de los pies hinchados. A partir de ahí, la versión que narro de aquí, la versión es un poco más libre. Fue criado sin saber que era hijo del rey de Tebas, y cuando llegó a la pubertad, se declaró una epidemia de peste en Tebas. La generaba una esfinge, un monstruo mitad león y mitad mujer. El rey de Tebas ofertó su reino y su esposa a quien los liberara de tan terrible animal. Todos, cuando lo intentaron, fracasaron. Edipo decidió ir... Perdón. Nos has puesto el papelito delante de la cámara, pero te seguimos escuchando perfectamente. Vale. Es que a mí lo que me pasa es que hasta que no me pongo las gafas no voy, entonces... He pedido que a vosotros también nos habían dejado sin sonido. Bueno, vamos para allá. Continúo. Todos fracasaron. Edipo decidió ir en el camino hacia Tebas y se cruzó con Layo, su padre, justo donde el camino se estrechaba. Un criado del rey le dijo que se apartara, pero Edipo no obedeció y el criado lo hizo apartarse matando a uno de sus caballos. Edipo se enfureció de tal forma que mató al criado y al propio rey Layo. Había cumplido la mitad de la profecía, había matado a su propio padre. Sin saberlo, claro. Y no es por nada, pero menudo pronto tienen algunos, ¿eh? Siguió su camino. Llegó a Tebas y se enfrentó a la esfinge, quien le planteó dos dilemas. Si lo resolvía, entonces no lo devoraba, pero si no lo resolvía, se lo comía y sin patatas. ¿Cuál es el ser que anda hora con dos, hora con tres, hora con cuatro patas y que, contrariamente a la ley general, es más débil cuantas más patas tiene? Ese era el primer dilema. Y el segundo son dos hermanas, una de las cuales engendra a la otra y, a su vez, es engendrada por la primera. Edipo resolvió ambas. La primera, el hombre es porque el niño camina a cuatro patas, luego con dos y finalmente se apoya en un bastón. Por lo tanto, eso, la solución es el hombre. Y a la segunda, el día y la noche. El día es femenino en griego, por eso son dos hermanas. La esfinge, muy digna a ella, se suicidó y con ella desapareció la peste. Edipo se dirigió al palacio a cobrar su recompensa y, dado que el rey había muerto, se casó con la reina. Se había cumplido la segunda parte de la profecía. Se había casado con Yocasta, su propia madre. Pero él no lo sabía, ¿no? Todavía no. Ahora entra la trama del tragedio. Quiero decir que ni sabía que había matado a su padre o que al que había matado era su padre, ni sabía que con la que se estaba casando era su madre. Exacto. O sea que el Edipo, en principio, no era tan pervertido. En principio no. Solamente se estaba cumpliendo el destino. Y además, lo divertido de esto es que cuanto más intentaban eludir su destino, más se metían hasta el cuello en él. Muy bien. Continuamos. Venga, se han casado. Había un heredero de la corona. Tenían un hijo, además de Edipo, que se llamaba Creonte. Entonces, el hijo de Layo y Yocasta, el legítimo, lo que hizo es apañárselas para que Edipo se enterara de que había matado a su propio padre y de que estaba casado con su propia madre. Vaya, haciendo de reportero. E interesado, claro, porque él lo que quería era llegar a alcanzar la corona, o sea, quedarse con la corona. Y Yocasta, al descubrir que se estaba acostando con su hijo, se suicidó. Eso, la madre de Edipo. Y Edipo se pinchó los ojos, o según otras versiones, se los arrancó y vivió el resto de sus días vagando por los caminos, narrando su desgracia. De hecho, los rapsodas en Grecia solían ser ciegos. Por lo visto, Homero también lo fue. Y era un rapsoda, iba contando sus historias. Cuanto más intentaron huir de su destino, más fueron encaminando sus actos hacia él. En la época clásica creían que las personas no somos libres, que el hado dictaba lo que iba a ser de nuestros destinos y de nuestras vidas, ya cuando nacíamos. Lo cual no dejaba de ser un chollo. No tuvieron conciencia de ser pecadores, ni tampoco otros mordimientos en exceso. ¿Responsabilidad? Hombre, algo sí. Porque el pobre Edipo y Yocasta se tomaron la responsabilidad a la tremenda. De hecho, fueron los cristianos los que introdujeron en el vocabulario de la época, en época posterior, pero en el vocabulario de los clásicos y de los paganos, conceptos como responsabilidad, pecado, asociados a la libertad. Porque los cristianos siempre han definido que las personas somos libres. Un concepto de libertad parecido al de Aristóteles, es decir, según Aristóteles solo tenemos dos opciones, o dejarnos llevar por nuestra naturaleza y alcanzar nuestro fin, que es ser felices, o no dejarnos llevar. Y entonces convertirnos en desgraciados y, además, tontos del to, por no dejarnos conducir con nuestra naturaleza. Aplicado al cristianismo, u obedecemos a Dios y seremos felices en el cielo, o le desobedecemos y, por tanto, nos iremos al infierno y seremos desgraciados para siempre. La cuestión es que tardamos 24 siglos en dar con la definición de libertad, 24 siglos más. Y fue Sartre, en el siglo XX, quien dijo que es simplemente elegir entre opciones. Y como elegimos nosotros, no podemos echar la culpa a otro de nuestras elecciones, aunque nos apetezca de verdad y que sea nuestro deporte favorito. Ni siquiera podemos dejar de elegir, porque cuando elegimos no elegir, también estamos eligiendo. Triste, ¿no?, lo de la libertad. Pues sí. Oye, y en nuestros días, ¿las corrientes filosóficas dominantes están por lo de creer en el destino o eso se quedó ya olvidado? No hay un destino predeterminado para cada persona. En la actualidad, las corrientes éticas se están... Sí, perdón. No, decía que muchas veces en el lenguaje corriente, en la calle, se dice, era su destino, pues estaba escrito, era lo que le tocaba. Eso lo decimos nosotros mucho, sobre todo cuando vamos a un entierro, ¿no? Era su hora y... Pero los filósofos, que ya digo, a partir de los años 60-70, se están dedicando sobre todo a la ética. Entonces, desde el punto de vista moral, no es posible estar defendiendo, por un lado, que estamos determinados y que no somos libres, y, por otro lado, estar diciéndonos, oye, hemos generado el siglo más violento de la historia, en el que han muerto más personas en guerras que en todas las guerras de los siglos anteriores juntas. Entonces, se han dedicado a hacer ética y la ética es incompatible con el determinismo, con considerar que no somos libres. Entonces, o podemos elegir, o no podemos elegir. Y si podemos elegir, las consecuencias de nuestros actos nos las chupamos nosotros. Muy bien, pues ahí estaba la historia de Edipo, que mató a su padre, se casó con su madre, y cuando se enteró, la mamá se suicidó y el chico se arrancó los ojos y se fue por ahí a contar sus desgracias. Oye, esto podríamos ir a contarlo al Sálvame. Hombre, claro, los tragediones griegos, los de Sófocles, hay un embodo memorístico para aprenderse los tres tragediógrafos, los que escribían los tragediones, que son Eurípides, Nomes Sófocles, que te esquilo. Son Eurípides, Sófocles y esquilo. Y son auténticos culebrones. Vamos, no tienen nada que envidiar a Sálvame y a todos estos. Muy bien. Son maravillosos. Muchísimas gracias. Aprendemos siempre mucho de ti y además suele ser bastante divertido la forma en que nos lo cuentas. Nos volvemos a encontrar dentro de unas semanas. Muchas gracias. Saludos a todo Fraga y a ver cuándo puedo ir a veros.